Igual, o sea, no es tan terrible porque, digamos, a experiencia de otros lugares, en este caso hay un remate judicial, que no es que un dueño viene a reclamar el lote, sino que acá es la justicia que está reclamando los lotes, pero con la diferencia de que hay 30 familias en esos 622 lotes que reclama el juez, y por una quiebra de una empresa, y bueno, hay vecinos que están viviendo desde hace 41 años, otros hace 30 años, 25, el que tiene menos años tiene 4 o 5 años más o menos, o sea, son alrededor de 30 familias. Nosotros desde el primer momento que el síndico y el oficial de justicia se presentaron al barrio, nos presentamos también, pedimos un informe a ver qué es lo que está sucediendo, acompañamos también al vecino, nos acercamos, le brindamos al vecino también, desde la sociedad de fomento nosotros tenemos una abogada, lo cual la pusimos a predisposición del vecino para que le pueda brindar una ayuda, que cuando comenzaron, obviamente nosotros el mismo lunes de la tarde nos reunimos con la abogada, le comenté todo lo sucedido, que ahí se puso a predisposición y nos pidió que la gente se vaya organizando, en donde tiene que ir juntando la documentación, todo para que respalde lo dicho de cada persona de la cantidad de años que está viviendo ahí. Es un trabajo bastante, porque a veces lamentablemente la gente no guarda algunas documentaciones que piensa que es basura y lo tira, y eso es muy importante, guardar toda la documentación. Entonces esto ya, el día martes me reúno con la gente, nos reunimos, le explicamos que tampoco no se tienen que alarmar mucho, que cada uno tiene para poder justificar la cantidad de años que están ahí. Y el día miércoles, jueves, se acercan concejales de la Municipalidad de acá de General Rodríguez, también para interiorizarse del tema, y para también brindarle una colaboración al vecino, que es, también ellos van a colocar abogados para que le puedan brindar una mano, así que eso va a ser gratuito. No es lo que nosotros podemos brindar, porque la abogada, obviamente, que nosotros tenemos, va a cobrar, porque ni la Sociedad de Fomento tiene los medios para poder cubrir todos esos datos que hay. No lo puede hacer, pero bueno, a Dios gracias, el municipio le va a brindar los abogados, nosotros igualmente vamos a estar ahí, porque somos del barrio, conocemos a la gente, y vamos a seguir acompañando hasta que esto termine todo.